Muchas gracias, me siento muy feliz de haber representado en estos juegos panamericanos y orgullosa de representar a mi país. Bueno, en el envión, en la modalidad envión, estoy más cerca del podio, pero en el arranque me sacan mucha ventaja y por eso no... y tengo que mejorar mi arranque para sumar el total y poder lograr en los próximos juegos subir al podio. ¿Es tu primer juego panamericano? Sí, mis primeros juegos panamericanos y mi primera vez que compito en la división 5-5, porque antes era categoría 5-9. ¿Y cómo ha sido tu preparación? ¿Cómo has tomado estos días de entrenamiento? ¿Y qué es lo que ha significado para ti esa competencia, más allá de que no se logró lo que tú buscabas? Bueno, yo me vine preparando bien duro, concentrada, con algunos dolores y aunque no logré subir al podio, me siento feliz porque di unos buenos resultados y logré clasificar a un mundial. Sí, la federación nos apoya, el Estado también nos apoya, nos da un incentivo y todas las mujeres podemos levantar pesas, no solo los hombres. ¿Qué crees que se necesita mejorar en el levantamiento de pesas en el Perú, en tu punto de vista? Que nos den más apoyo, que nos apoyen para ir a poder competir a Open, a otras competencias que quedan más lejos, que nos apoyen. He escuchado en varios compatriotas tuyos, míos obviamente, de que la psicología en el deporte es muy importante. ¿Trabajas con un psicólogo deportivo? Sí, recientemente estoy yendo al psicólogo porque me falta un poquito de positivismo y sí es muy importante porque eso te ayuda mucho psicológicamente, no solo físicamente, tienes que estar preparado. Cuéntanos, ¿cómo ha sido el trabajo con el psicólogo deportivo? Hace un mes ya vengo preparándome con él porque él me está ayudando a mejorar mis nervios, mi miedo, mi negatividad y me ayuda bastante, me está ayudando bastante. Aún me falta mucho pero ahí vamos. ¿Qué es lo que viene para ti en el futuro? Bueno, ahora espero ir al Mundial de Mayores y clasificar bien para poder lograr puntos a Tokio. Buenas tardes, soy Shoely Mego, represento a Perú en levantamiento de pesas, división 5-5 y quiero mandar un saludo a Fitmas. Suscríbete a Fitmas, el primer portal que con un estilo diferente te brinda toda la información deportiva de interés nacional e internacional, buscando promover en ti la práctica del deporte. Activa la campanita y dale like al vídeo.